Estoy muy contenta Porque hoy voy a hacer algo que Todas las youtubers hicieron Estoy muy emocionada porque En la letra le dice yo, es No sé cómo se llama, estoy muy nerviosa Porque no sé si me salga la letra Si me equivoco Voy a empezar todo, güey Bueno, es el Ross Shower Challenge Bueno, estoy muy emocionada Es que lo pausé porque estaba practicando No, y entró mal a un trampel Y estoy muy emocionada por hacerlo No sé si me salga la letra Así que espero que les guste Rueda la DJ Tun 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 Aquí viene Maquita Ma 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 maquita Soy yo Ma 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 maquita Soy yo Soy carbonera de corazón ¿Por qué? Porque no soy de carbón Eso significa Que soy de Peñarol Eso significa Que soy de Peñarol Ma 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 Amarillo y negro, amarillo y negro Soy de Peñarol, de corazón Mi corazón ya tiene dueño y ese es Peñarol Mi corazón ya tiene dueño y es Peñarol Peñarol, no me importa si pierdas o ganas Yo sigo alentándote, aunque termine el año y tú pierdas No me importa, yo te seguiré alentando Yo te quiero mucho y yo soy de Peñarol ¡Acéitelo! Soy de Peñarol Soy de Peñarol, soy maquita carbonera No, soy de carbón Soy de Peñarol, soy maquita carbonera No, soy de carbón Carbonera no es carbón, es de Peñarol Maquita carbonera no es de carbón Es carbonera Carbonera de carbón Carbonera de carbón Carbonera por Peñarol Carbonera de Peñarol Carbonera de Peñarol ¡Esto es mi cuadro! Aunque me quede grande, yo soy de Peñarol Peñarol te amo Peñarol te amo Mi corazón ya tiene dueño ¡Esto es Peñarol! Mi corazón ya tiene dueño ¡Esto es Peñarol! ¡Amarillo y negro, es Peñarol no me importa nada, soy de Peñarol no me importa nada Magaquita Carbonera Siempre será el Peñarol Chao Peñarol Bueno chicos espero que les haya gustado A mi me encantó Yo hice la letra No conseguí para esa canción Y esta camiseta lo amo Ay amo a Peñarol Espero que se haya notado Que Peñarol Te amo No puedo hacer nada Ganes o pierdas Soy de Peñarol Suscríbanse Denle like Peñarol